generalmente este suele ser el estado en el que nos encontramos todos al hacer algo por primera vez y sobre todo a la hora de emprender y es que no es para menos emprender y llevar adelante una idea es algo que no sólo nos impulsa a enfrentar nuevos desafíos sino también a desafiarnos nosotros mismos si no tienen muy claro por dónde empezar si tienen dudas o tienen miedo no se preocupen emprender es un aprendizaje continuo y no una acción específica se hace camino al andar personalmente creo que no existe la fórmula mágica la fórmula correcta es aquella que le funciona a cada uno pero si hay algunas cosas que aprendí y que me gustaría compartir con ustedes hoy en primer lugar tenemos que delimitar nuestro enfoque tenemos bien claro cuál es el desafío que queremos enfrentar cuál es la solución que queremos proponer todo producto o servicio que existe en el mercado está orientado a satisfacer una necesidad tenemos que saber que detrás de un problema hay un potencial cliente dispuesto a pagar por esa solución el desafío consiste en encontrar esa oportunidad para nosotros en el mercado a veces tenemos bien claro lo que queremos hacer y otras veces lo único claro es que tenemos ganas con reciclaje la historia de cómo identificamos nuestro desafío empieza al salir de una charla acerca de residuos sólidos a la que asistí con un grupo de amigos al terminar la charla y compartir un poco de esos afters de networking que tanto extrañamos durante la pandemia nos encontramos un poco frustrados por los desalentadores datos acerca de cómo nuestra ciudad lidia con sus residuos en ese momento aprendí que no hay nada más frustrante que querer ayudar y no saber cómo luego de un pequeño brainstorming al terminar el evento nos pusimos a pensar y a tirar ideas acerca de qué podíamos hacer al respecto surgieron algunas ideas como la de instalar contenedores diferenciados en toda la ciudad hacer talleres o trabajar con comisiones vecinales pero nos dimos cuenta que esas acciones ya estaban pasando de alguna forma y la verdad teníamos ganas de encontrar una solución que vaya más allá de separar los residuos nuestro enfoque a ese problema iba más por el lado de qué pasa con los residuos después de que los separamos cómo podíamos evitar que esos residuos terminen siendo simplemente basura y de ser posible cómo podíamos volver a darles un valor obviamente que esa noche no llegamos a una respuesta concreta pero como hay un interés en general decidimos volver a encontrarnos la semana para pensar en mejores posibilidades y adivinen qué pasó increíblemente nos volvimos a juntar un amigo puso casa y el resto llevamos algunas ideas que fueron el resultado de todo lo que investigamos en internet acerca de cómo otros países o startups estaban enfrentando este mismo problema en sus respectivas ciudades esa noche luego de debatir acerca de nuestra pequeña investigación no salimos con la respuesta final pero ya teníamos más claro lo que queríamos hacer y es que habíamos encontrado un proyecto europeo que no sólo nos gustó inspiró muchísimo sino que también estaba a nuestro alcance podíamos adaptar a la necesidad de nuestra ciudad y sobre todo podíamos probarlo antes de lanzarlo llegamos a la conclusión de que para lograr el impacto que estábamos buscando primero teníamos que elegir con qué tipo de residuos debíamos empezar a trabajar y es que el que mucho abarca poco aprieta y segundo necesitábamos construir máquinas para poder lograrlo esta reunión fue clave para lograr lo más importante en la vida de un proyecto organizarse y arrancar delimitar nuestro enfoque y tener bien claro cuál es el problema que queremos resolver o la necesidad que vamos a satisfacer nos ayudó a organizar nuestras ideas y también a nosotros mismos como equipo generar compromiso con el equipo es fundamental para llevar adelante el proyecto todo el equipo tiene que comprometerse con la causa o idea sabiendo que esto significa invertir tiempo y a veces recursos aunque a veces cueste la constancia del esfuerzo son dos valores que van de la mano es imposible generar cambios o crear cosas nuevas si no somos constantes y disciplinados y para que todo esto sea más fácil es muy importante también estar motivados la motivación es el combustible de nuestro motor emprendedor eso que nos inspira y estimula a lograr aquello que deseamos mientras que sientan pasión por lo que hagan nunca van a sentirse desmotivados una vez delimitado nuestro enfoque y con una idea más clara de lo que queríamos ofrecer nos reorganizamos para emprender una nueva etapa dentro de este proyecto la experimentación el excel nuestros cálculos y los bocetos aguantan todo pero personalmente me gusta validar las ideas poniéndolas a prueba la idea era construir máquinas que nos ayudan a procesar el plástico convertirlo en materia prima y luego en productos y así montar la red ciclaje una red de centro de reciclaje en nuestra ciudad sobre este último punto les cuento un spoiler al final no empezamos por ahí en el taller mecánico de un amigo empezamos a diseñar las máquinas y con un presupuesto de cuatro millones guaraníes y gracias al apoyo al tiempo y el esfuerzo de varias personas que creían en lo que hacíamos y se sumaron de alguna forma construimos nuestra primera máquina una trituradora de plásticos era una máquina fea que ni patas tenía es más estaba apoyada sobre dos tacos de madera pero funcionó trituramos los primeros plásticos y de la felicidad grabé un vídeo de 15 segundos que lo compartí en las redes jamás iba a pensar que iba a llegar a una persona que vio el potencial del proyecto y se contactó conmigo me preguntó si queríamos participar en una feria y mostrar todo lo que estábamos haciendo a una comunidad de makers la feria era en 15 días y yo le pedí un día para pensarlo bien en ese momento le pregunté a 10 personas que pensaban al respecto las 10 me dijeron que no lo haga porque éramos demasiado nuevos y la máquina todavía no estaba terminada yo sentía que era una gran oportunidad para ponernos a prueba a nosotros mismos confiaba en nuestra capacidad y finalmente a pesar de resultados de mi pequeña encuesta dije que sí y es que si el desafío grande la recompensa es aún mayor haber confirmado nuestra participación en esa feria nos enseñó la importancia de establecer fechas límite en el calendario gracias a la necesidad de llegar sí o sí a la feria que le conocimos a dos ingenieros que no solamente nos ayudaron a terminar en la máquina sino que también son socios fundadores hoy de nuestra empresa gracias al recibimiento por parte del público en esa feria nos animamos a postular a conecta en el 2019 aprendimos a enamorarnos del problema y no de la solución el problema el desafío principal es la meta a la que queremos llegar la o las soluciones son los diferentes caminos para llegar a esa meta y es completamente normal y saludable recalcular una y mil veces nos equivocamos mil veces pero creíamos lo que estábamos haciendo la actitud durante ese proceso fue clave si te equivocaste 10 veces ahora sabes 10 veces de cómo no hacerlo pero pero lo importante es hacerlo hacerlo bien y luego hacerlo mejor de esa máquina fea apoyada sobre dos tacos madera ya pasaron dos años dos de los mejores años de mi vida porque porque no me dejé emocionar asustar y emocionar de nuevo y es que nos pasó de todo ganamos tres concursos de innovación fondos para investigación trabajamos con marcas gigantes y marcas pequeñas cerramos contratos de distribución con grandes empresas de retail en todo el país pero saben qué es lo que más rescato de todo esto es la capacidad que tenemos todos de cambiar y adaptarnos porque porque entre todo lo que nos pasó también nos pasó una pandemia a principios del 2020 cuando la startup empezaba a funcionar el camino parecía clarísimo reciclaje iba a dedicarse a fabricar merchandising y participar de talleres y eventos reciclando plástico pero una vez más spoiler alert esto no fue lo que pasó porque en marzo del 2020 el mundo cambió y en una semana nos quedamos sin negocio en ese punto podríamos haber formado parte de las estadísticas las empresas que no lo lograron era evidente que en plena pandemia con todos los países en cuarentena total nadie iba a ponerse a comprar merchandising y mucho menos hacer eventos sin embargo teníamos las máquinas la materia prima y la capacidad de crearnos los productos identificamos una nueva necesidad en el mercado productos de protección personal fue así que luego de dos semanas encerrarnos con todo el equipo del taller diseñamos prototipamos y comenzamos a fabricar protectores faciales 100% de plástico reciclado empezamos a fabricarlos con máquinas que teníamos disponibles de manera artesanal con mucho mucho esfuerzo llegamos a producir 100 protectores al día pero cuál fue la sorpresa en tres días teníamos vendidos más de mil unidades estaba claro que habíamos encontrado una nueva oportunidad de negocio pero nuestra capacidad de producción artesanal no podía responder a la creciente demanda de protectores faciales era momento de tomar una decisión drástica apostar todo lo que teníamos y lo que no teníamos también y jugar a lo grande o irse a casa nos endeudamos en plena pandemia y gastamos todo ese dinero en comprar una máquina industrial que nos permitió multiplicar nuestra producción por 15 y el pasar de ser una empresa artesanal a una pequeña industria esto no sólo nos dio la oportunidad de cumplir con las demandas del mercado y sobrevivir una pandemia sino también aumentó nuestra capacidad de generar nuevos productos de consumo masivo que puedan competir con los tradicionales en precio y calidad aumentando también nuestro impacto sin dejar de lado el objetivo principal fabricar productos útiles atractivos y duraderos 100% de plástico reciclado esta decisión de creer en lo que estábamos haciendo y apostar todo a este proyecto hizo posible la venta de 35 mil protectores faciales y el reciclado de más de dos toneladas de plástico también nos permitió sumar nuestro granito de arena y concretar la donación de más de 4 mil protectores faciales a la gente que más lo necesitaba en ese momento todo esto lo consiguió un grupo de amigos que empezó con una máquina fea sobre tacos de madera y que después de dos años de mucho trabajo y constancia y un poco de suerte terminaron creando una empresa de reciclaje de plásticos que fabrican productos que van desde planteras y abridores a lentes de sol y materiales de construcción y próximamente con un nuevo proyecto de gestión responsable de residuos el primer servicio de este tipo de nuestro país esta es nuestra historia una historia muy parecida a la de cualquier otro emprendedor llena de sueños y emociones fuertes pero por sobre todo una historia de superación y adaptación a los cambios siempre en busca de nuevas oportunidades toda gran historia termina con una moraleja final y es que si tenés una buena idea emprende y si tenés miedo emprende con miedo pero emprende con ganas